Hola YouTube, estás aquí porque quieres ver cómo es que se reemplazan los bombillos o las bombillas de las luces de frenos de este Toyota Yaris Sedán. Este es el 2007 que se hizo así hasta el 2012. Vente para acá. Lo primero que tenemos que hacer es tener acceso aquí al baúl o la cajuela. Y ya después, vámonos por aquí. Les voy a mostrar cómo se hace de un lado, pero es idéntico hacerlo del otro lado. Así que, para hacer el video corto, vamos a comenzar quitando este y este. Y este que está aquí. Y para ello yo me voy a ayudar con esta herramienta. Pero pueden utilizar un desarmador de pala para ayudarles en esto. Mira cómo va a salir este aquí. Voy a ponerlo aquí así. Incluso yo creo que con el desarmador el palo hubiese sido hasta mejor. Miren, sale este aquí así. Ahora este de aquí, aquí sí. Voy a requerir ponerle la herramienta aquí así. Le hago palanca y sale. Y voy a hacer lo mismo. Ah, ya regreso. Ahora que ya le quité todo, me voy a venir aquí. Y con mucho cuidado voy a tratar de sacar esto suficiente nada más para poder meterme aquí. Ahora vean, el que estamos buscando, sí, es este que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer, uh, disculpen, está aquí. Y este es el que estamos buscando. Siempre se recomienda, cuando cambies uno, cambia el otro porque se te quemó este, este viene seguida después. Ahora, para sacarlo es solamente cuestión de que lo agarren, preferiblemente con las dos manos. Agarran esto con una mano y esto y firmemente lo jalan y él va a salir. Ahora vamos a hablar en cuanto a qué foco utiliza esto. Tomen nota. 7, 4, 4, 3 o 7, 4, 4, 0. En este caso yo los voy a poner de luces LED. Pero este, si son halógenos siempre van a ser 7, 4, 4, 3. Que vienen aquí en este paquetito así. Y ahí está. Bien diferente se ven, ¿verdad? Pero deben enchufar de la misma manera. Lo que no estoy muy seguro es que si va a funcionar sin importar si lo enchufo así o lo enchufo así. Pero ahorita me entero. Si la enchufada es sencita, lo agarré por la base para tratar de no tocar aquí. Lo agarré por la base, lo empuje y enseguida entró. Ahora, para meterlo aquí, mira, es bien, bien fácil. Lo metes, te vas a dar cuenta que tiene como su caidita y después le das hacia las agujas del reloj y ya está. Lo voy a probar, a ver. Mira, aquí está. Y mire, funcionando bien. Aquí está. Ahora lo que voy a hacer es cambiar esto. Vamos aquí, mira, ya después uno aquí cuidadosamente le vuelve a poner todo aquí en su lugar que alinee bien. Y ya después les pone sus taponcitos. Este es el que va de primerito de aquí abajo. Y lo que hacemos es que lo empuje mucho. Pero esto tiene, esto del centro tiene que ir afuera. Ya después cae aquí, aquí y ya. Y eso es todo. Y eso es todo. Gracias.